Bienvenidos al sorteo número 1699 de horado de noche para hoy sábado 18 de junio. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Muy atentos. Número ganador 7, 8, 4, 1, 78, 41. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo. Pagatodo para todo.